Vale Ya está grabando Ya está Yo voy detrás Así voy grabando Vamos a tocar un poquito Si Ya ves Es que después te desvías un poco Uh Tío las raíces Uh Ah 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 ¡Suscríbete! ¡Ahh! Tito, relajó en un segundo, que el Marcos ha salió! ¡El Marcos ha salió! ha 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 ya está guapo whoo a ver la por la derecha es donde pasa la huelga ah dios ahora he estado aquí muy correlation por la que ésta Lein alli a la izquierda lo que si y a esta zona cuando se hace la carrera debe ser una locura se hace la carrera y se hace la carrera